Los diputados federales, Daniel Gutiérrez y Mario Alberto Torres, el licenciado Isaías Sánchez, presidente de Juárez, siglo XXI, están en cabina. Y esta mañana platico con ellos. Diputados, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, don Manuel, muchas gracias por el espacio. Un honor estar aquí en la tierra del mejor presidente de los últimos tiempos, con hombres y mujeres valientes, trabajadores, echado para adelante. Un honor estar aquí con ustedes. Vienen ustedes porque forman parte de esta coordinación nacional, esta célula que se le ha denominado en apoyo al canciller Ebrard, que tiene la aspiración presidencial y que bueno, pues ya estamos en la ruta del 2024. Los compañeras y compañeros que hoy estamos caminando con Morena, nosotros somos parte de las y los diputados que integramos el proyecto de la cuarta transformación. Y nos preguntamos, ¿qué sigue para México? Tenemos compañeras y compañeros que aspiran para ser el coordinador nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. En nuestro partido que es Morena, nuestro amigo Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de nuestro partido, lo ha anunciado que para elegir al o alá, van a definirlo a través de una encuesta. De eso, los grandes equipos que hoy estamos caminando, empezamos a recorrer todo nuestro país, su servidor de manera especial, fui designado enlace estatal en Tabasco, de nuestro amigo Marcelo Ebrard. El objetivo principal es ganar la encuesta en Tabasco, ganar la encuesta en todo el país, y que Marcelo se convierta en los próximos meses, en el cuadro nacional de los comités de Morena, de la cuarta transformación. Las dos de la mañana, con dos minutos, habíamos anunciado a la senadora Malumi Cher, que vendría, ella es la coordinadora nacional, en estos momentos, pero me dicen que por un problema de salud no va a poder venir a Tabasco. Efectivamente, la semana pasada, diagnosticaron neumonía casi, en temas de COVID, y le dijeron, pues no puede salir por lo menos una semana más. Pero pronto estará aquí, y estamos. Hoy iniciamos un trabajo importante, para mí es un gusto saludar aquí a nuestros amigos Salías Juárez, nuestros amigos, el diputado Mario Alberto Carrillo, el diputado migrante de la tercera circunscripción de Morena. Bien, todos ustedes en esta lógica de apoyar a Marcelo. La pregunta que algunos se hacen es, ¿estas células no podrían confundir a la gente en un trabajo que tuviera que ver como una pre-campaña adelantada? ¿No podrían caer en este escenario? No, porque entender, es una elección interna de Morena. Bueno, nosotros somos compañeras y compañeros, y estamos convocando a la unidad. ¿Cuál es el objetivo principal? Necesitamos que la o el coordinador sea el que garantice la continuidad con cambio. Necesitamos fortalecer los problemas sociales, pero también hay temas que necesitamos revisar. Y eso es lo que hoy nosotros estamos aquí. Vamos a iniciar una conferencia hoy a las 11 de la mañana, de frente a los trabajos en Tabasco. Vamos a organizar los trabajos de manera estatal, distrital y municipal. Y siempre cuidando la unidad en nuestro partido. Es muy válido las aspiraciones, y creemos que eso no tiene por qué bien, es al contrario. Pero todavía no son los tiempos. El partido ha marcado que, bueno, están en toda, apenas acaba de decir cuándo va a ser la encuesta, que van a ser dos encuestas, en fin. No son los tiempos y ustedes ya tienen una estructura, o la están conformando. Se está conformando, buscando la unidad. Siempre estamos en el activismo. Tenemos un ejemplo de nuestro presidente, que el activismo es la parte para mantener a la militancia, pero sobre todo para construir la unidad. Y eso es lo que hoy venimos, hoy de frente anunciamos el trabajo territorial en Tabasco, y estamos seguros que Marcelo Abad ganará la encuesta no solo en Tabasco, sino que a nivel nacional. Las dos de la mañana con cuatro minutos, ¿cómo logran el financiamiento de este movimiento? Diputado Torres. Emanuel, muy buenos días. El financiamiento viene por nuestras bolsas. Somos hombres libres, trabajadores, todos, mujeres, que en este momento estamos simpatizando con el canciller, Marcelo Abad, y que él nos dice, nosotros no vamos a pintar bardas, todo va a ser trabajo de a pie, trabajo de boca a boca. Sí, en este momento es hasta de teléfono a teléfono. Y bueno, tú conoces cómo funciona la personalidad del mexicano, en que platicamos todos los días con nuestros amigos, con nuestras familias, así que va a ser así nuestro trabajo. Bien, son las dos de la mañana, cinco minutos. ¿Tienen previsto que venga el canciller Ebrard a Tabasco? Gracias. ¿Qué se hallas? Emanuel, gracias por permitirnos estar contigo esta mañana. Primero déjame transmitirte a ti y al auditorio el saludo de la senadora Malú Mícher. Por razones de salud, como bien se dijo, no puede acompañarnos esta ocasión en Tabasco, pero en breve la tendremos aquí. Bien. Sí, desde luego. El canciller ha estado visitando en los fines de semana el país, ha estado acudiendo a reuniones que son propias y de la naturaleza de su encomienda como servidor público, y evidentemente el sureste, en donde ha habido pocas visitas, esperamos en breve tener el anuncio de que nos visitará en Tabasco. Mira, quiero decirte algo que es muy importante, que tiene que ver con la materia del canciller. Está abriendo, ayudando a aperturar los mercados cada vez de manera más intensiva para la relación de las personas migrantes que se colocan en los Estados Unidos, pero durante el periodo de ir a emplearse de manera temporal. Recordemos que este es uno de los beneficios que se consiguió en la reciente pasada cumbre que tuvimos a principios del mes de enero, con la visita de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, primer ministro. Estos son los temas de la cancillería. También la apertura de los mercados a los productores nuestros es un tema clave. Y por estos temas, de manera muy específica, el canciller va a visitar todo el sureste y particularmente Tabasco. Soy de Teapa, Emanuel, y quiero recordarte aquí que nuestros paisanos producen 400 mil toneladas de banano anual y todavía perdemos una porción de ello. 40 mil toneladas al año van a desperdicio. Las actividades entonces, pues, que la cancillería está contribuyendo ahora es ayudar al productor para que no perdamos volúmenes tan importantes como la producción del plátano, como ejemplo, y podamos colocarlo en los mercados de mayor consumo. Tenemos un tratado comercial, tenemos una oportunidad de colocar en esos mercados fruta, productos cárnicos y otros más. Por eso el canciller se va a dar la vuelta al sureste, porque si algo hay en este momento que tenemos que ver los tabasqueños en particular, los del sur en particular, es que estamos volteando a ver hacia el sur. Es decir, hay que darle mayor presencia, mayor oportunidades a los productores agrícolas o los productores ganaderos para colocar su producción allá. También, desde luego, Tapijulapa, con la producción de sus muebles de mimbre y otras artesanías, colocarlas en los mercados internacionales y especialmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que siempre han padecido los productores? Poder colocar sus productos, ¿no? Es ahí en la comercialización donde se entrampan. Puede haber un trabajo de muy buena calidad o unas cosechas estupendas, pero si luego no encuentras esta vía de poder colocarlos, es donde viene todo el problema. Luego los malbaratan precisamente por no encontrar estos canales de comercialización. Es correcto, y es un tema de la cancillería. Y así como el Parque Eólico de Sonora, así como la producción de los altos de Chiapas va a llevarlo al mercado de los Estados Unidos hacia acá. ¿No es la Secretaría de Economía? Sí, pero la Secretaría, acuérdate, la Cancillería juega un papel muy importante en vinculación con la Secretaría de Economía. Bien, son las nueve de la mañana, nueve minutos. ¿Cómo va a estar esta célula aquí en Tabasco? ¿Van a tener algún representante en cada municipio? ¿Quién va a ser el coordinador estatal? Bueno, nos decía el diputado que tú eres el enlace, el enlace nacional en Tabasco, pero ¿habrá un coordinador estatal? ¿Cómo estamos trabajando a nivel nacional? Hay un enlace estatal por parte de Marcelo Ebrard, y en cada estado hay diferentes expresiones. Por ejemplo, Isaías es el coordinador estatal de Juárez, siglo XXI. Está avanzada nacional, movimiento progresista, morena progresista, mujeres con Marcelo Ebrard, la esperanza con Marcelo, entre otras casi 14 expresiones. Estas son agrupaciones diferentes, no hay una sola, digamos, que vaya... La dirigencia es una dirigencia estatal de aproximadamente 15 compañeros, un representante por cada expresión. Esta hará su estructura estatal, la estructura distrital y la estructura municipal y luego seccional. ¿Cuál es el objetivo principal? Tenemos dos temas fundamentales, dar a conocer a Marcelo para ganar la encuesta, construir la unidad en Morena, fortalecernos. Tenemos un gran compromiso, necesitamos darle continuidad a este gran proyecto de la cuarta transformación. Y se preguntan, ¿por qué Marcelo? Marcelo es un hombre de Estado, un estadista, un hombre internacional, que entiende que para potencializar la productividad en México necesitamos mirar al exterior. Necesitamos caminar con la tecnología. Marcelo significa esperanza. Marcelo significa continuidad. Lo ha demostrado, caminado más de 25 años al lado de hoy nuestro mejor presidente de los últimos tiempos. Es un hombre leal, comprometido con ese gran proyecto de la cuarta transformación. Hoy iniciamos con la conferencia que estamos recorriendo todas las regiones, todos los municipios de Tabasco. Oye, diputado, ¿y van a estar las otras expresiones presentes en esta rueda de prensa? Sí, por supuesto, estarán expresiones, los sectores. Me da muchísimo gusto, fíjense, que Tabasco se ha sumado a este gran proyecto. Primero, reconocer el cariño, el amor por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el segundo, el reconocimiento del trabajo del mejor secretario del gobierno de la cuarta transformación. Las dos de la mañana con once minutos. ¿Tienen nombres? ¿Nombres de quiénes son los que van a formar parte de todas estas agrupaciones? Y que, en su conjunto, estarán en esta estructura célula, así le han dicho, ¿no? A favor de Marcelo. Sí, desde luego. A ver, Isaias, compártelo, por favor. Gracias. Mira, Emanuel, hay tres organizaciones en Tabasco que tienen presencia. Recordemos algunas, Avanzada Nacional, Diálogos Progresista, Juárez Siglo XXI, que presido, entre otras. Y perdón por las que no menciono aquí. Trece organizaciones, Emanuel. ¿Quiénes somos estas organizaciones? Ciudadanos Libres. Hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de unir nuestros esfuerzos personales, incluso nuestros propios recursos, y levantar la bandera de la persona de Marcelo Ebrard. Como bien decía el diputado Daniel Gutiérrez, vemos en él la oportunidad de darle continuidad y cambio al gobierno. Y esta es una oportunidad extraordinaria. Y déjame decirte algo que es muy importante. En Tabasco, a diferencia de lo que se pueda imaginar, los propios, nuestros paisanos, y los extraños también, hay un aceptación, hay un seguimiento. Las personas hoy, en Quintín Arauz, en Melchor Ocampo, en Macuspana, o en Vicente Guerrero, las personas, los paisanos tabasqueños, saben quién es Marcelo Ebrard. Son las dos de la mañana, trece minutos. Sin embargo, no se le complica al canciller aquí en Tabasco, por obvias razones. Y digo obvias razones, porque el secretario de Gobernación, pues es tabasqueño, y es gobernador con licencia. Él ganó la elección aquí en 2018. Pues es evidente que él trae aquí una presencia importante. Sí, reconocer sin duda el trabajo de nuestro amigo, compañero Adán Augusto. Fue un gran gobernador, hoy es un gran secretario de Gobernación. Nosotros vamos quemando en unidad, entendemos que al final van a decidir las y los morenistas. Y quien gana la encuesta, lo sumaremos con todo, porque necesitamos, tenemos ese gran compromiso. Consolidar la cuarta transformación. Y unidos lo vamos a lograr. María Reina González Árate de Huimanguillo dice que apoya a Marcelo Ebrard, para que sea el candidato a la presidencia de la República. El ingeniero Gabriel Concepción Zavala, coordinador de Avanzada Nacional Tabasco, saluda y apoya a Marcelo para que sea el coordinador de los comités de defensa de los votos de Morena y haya continuidad de cambio, ya que dice, es el más preparado para llevar a cabo las tareas de la cuarta transformación. Yo les agradezco mucho su presencia esta mañana. Les pido entonces que repitamos, once de la mañana es la rueda de prensa. Salón Balancán, Hotel Hayat. Y de ahí va a haber un recorrido, ¿no? Van a visitar. Hoy tenemos todo el día de reuniones, actividades, y estaremos muy seguidos. Invitar a las y los tabasqueños a sumarse a este gran proyecto. El proyecto de la esperanza, el proyecto de la consolidación, el proyecto del cambio, para apoyar al mejor secretario de la cuarta transformación. Abrirnos, necesitamos que México entienda su gran papel, su gran potencial con Estados Unidos, pero en todo el mundo. Creo que necesitamos entender que si entramos en el tema de la productividad, de la competitividad en el sureste, podemos seguir combatiendo el enemigo más fuerte de México, la pobreza y la marginación. Amigas y amigos, sumémonos a este gran proyecto, que significa la esperanza de México. Las dos de la mañana, 15 minutos, algunos, insisto, dirán que esto se entiende ya como una promoción política electoral. ¿Podrían denunciarlos? No, no, quiero que nos quede claro, Emanuel. Mira, Morena tiene un proceso interno, y en ese proceso interno la actividad se llama encuesta. Todas las acciones, todo el trabajo que este se hace, cuidando el límite muy delgado de no violar la ley electoral. Muy delgado. Sí, sí, y a veces nos perdemos entre sí y no. Y esto es muy importante. Hay un compromiso de nuestra parte en Tabasco, como lo hay en todo el país, de todas las expresiones de ser respetuosos, cuidadosos de la ley electoral. No podemos pisarla, tenemos que respetarla. Lo refería por la promoción, están promocionando al canciller. Yo creo que lo estamos dando a conocer, pero es de manera interna, no estamos pidiendo el voto, estamos diciendo que queremos que él sea el corredor nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. ¿Quiénes van a estar hoy en la conferencia de prensa? Va a estar Juan Martín Ugalde Olivos, que representa Fuerza Marcelo, Isaias Carlos Sánchez Luna, Juárez Siglo XXI. Aquí está Isaias con nosotros. Gabriel Concepción Zavala, de Avanzada Nacional. Ana Luisa Montejo, de Movimiento Progresista. Manuela Montiel Méndez, de Diálogos Progresista. Faustino Martínez Martínez, y Adán Silva Venezuela, de Morena Progresista. César Avalos, de Redes Digitales. Doctora Patricia Castillo Villegas, de Mujeres Empoderadas con Causa. Marú López Brun, de Feminista con Marcelo. Rafael Hernández Hernández, La Esperanza con Marcelo. Se va a incorporar también a través de Corazón Abierto, así como también Movimiento Nacional. Somos Pueblo, y aquí estamos con Marcelo. Una gran estructura que hoy se suman a este gran proyecto. Pero que al final, iremos juntos para consolidar la cuarta transformación. Yo les agradezco mucho su presencia. Son las nueve de la mañana, diecisiete minutos, al diputado federal Daniel Gutiérrez, al diputado federal Mario Alberto Torres, y al licenciado Isaías Sánchez, presidente de Juárez, siglo veintiuno, y que tengan feliz estancia por Tabasco. Seguramente los estaremos viendo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.